Tal como lo advertimos, la creación de la FP Argentum y la posterior fusión con Cuprum es ilegal. Aquí la superintendenta de pensiones no hizo su labor. Aprobó fuera del marco de la ley la creación de una administradora de fondos de pensiones con los antecedentes de una ya existente. Y luego permitió que una que jurídicamente dependía de una condición para nacer a la vida del derecho se fusionara con otra. Eso está absolutamente prohibido por la ley. Y por lo tanto la Contraloría ha ratificado la ilegalidad tanto de la constitución de Argentum como la posterior fusión con Cuprum. Además ha señalado que la superintendencia de valores y seguros también fue poco a prolija en registrar acciones de una empresa que todavía no existía, no nacía la vida del derecho. A mi modo de ver, esto ratifica que Tamara Agnich operó en función de los intereses de los dueños de la FP y además descuidó su rol de resguardar el interés de los afiliados apartándose del derecho. Ella es la obligada a hacer cumplir la ley y la vulneró. Por lo tanto su permanencia en el cargo se hace insostenible y además mañana vamos a recurrir al Consejo de Defensa del Estado para que demande la nulidad de derecho público de estas operaciones y así no se pueda materializar el beneficio tributario que esta operación involucra. El gobierno que hasta la hora ha hecho oídos sordos respecto a nuestros planteamientos no puede desconocer este informe lapidario de la Contraloría General de la República. Aquí no hay dos interpretaciones posibles. La superintendente Tamara Agnich se puso al margen de la ley y realizó operaciones que solo benefician a los dueños de las empresas, en este caso principal y no podemos olvidar de que luego hubo otra operación con las mismas características del grupo MetLife donde se creó la FP Adquisition para fusionar la comprobida donde el beneficio tributario para esta empresa era aún mayor y por lo tanto respecto de esa operación también se tiene que demandar la nulidad de derecho público. Es decir, no solo actuó ilegalmente sino que lo hizo en forma reiterada. El Consejo de Defensa del Estado que representa el interés fiscal para estos efectos tiene que recurrir a los tribunales de justicia demandando la nulidad de derecho público. ¿Por qué? Por existir vicios legales que hoy están ratificados por la Contraloría General de la República. Lo que tiene que hacer en el fondo hoy día el Consejo de Defensa del Estado es que lo antecedente de este informe de la Contraloría recurrir a los tribunales para que estas operaciones queden sin efecto. Gracias.